Muy bien, como extrañaba estar en el firmamento, como extrañaba que las nubes adornen esta escena. Yo en este momento no me escucho, pero eso no es lo más importante. Ahora me escucho, ahora me escucho. Y ahora que me escucho también voy a poder escuchar a mis compañeros que están sentados a mi izquierda y a mi derecha, Victoria Demasi y Emilio Laszlo respectivamente, a quien recibimos con un fuerte aplauso, gente. ¿Cómo va? ¿Cómo andan, Che? Bárbaro, fantástico. Hoy con un argentinazo de bien. Argentinazo de bien. Sí, completamente. Me entusiasma mucho la columna de hoy, dedicada o inspirada en Daniel Osvaldo, el pichichición. Exactamente, ¿por qué hablamos de él hoy? Bueno, porque ¿qué pasó ayer o esta madrugada? Ganó Donald Trump el regreso de la nueva derecha en Estados Unidos. Nosotros nunca vimos a un presidente argentino, creo yo, no sé, ustedes me corregirán, militar tanto por un candidato allá, ¿no? Como Milley decís. Como Milley para Donald Trump, así que están muy contentos desde las fuerzas del cielo. Y hace unos días, no casualmente, echaron a Diana Mundino, la canciller de Javier Milley. En reemplazo de ella entra Gerardo Huertein. Correcto. Pero Gerardo Huertein era embajador en los Estados Unidos. Correcto. Entonces, ¿quién va a ocupar ese lugar? Queda vacante la embajada argentina en los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, una de las personas que suenan, ahora vamos a ver algunos de los rumores que se reflejaron en algunos de los portales de los diarios de este maravilloso país. Porque una de esas personas puede ser el pichichi. Sí, da la sensación de que él suena, o sea, él se hace sonar. Bueno, eso también se hace en la política argentina. No es que llega desde Washington el rumor, sino que él dice. Da la sensación desde hace 26 años, porque Daniel Scioli ocupa un cargo público desde hace 26 años, de que él también aporta su nombre a esta danza de nombres. Correcto. Que hoy a la mañana eran un montón. Hay una nota muy buena de Jaime Rosenberg en La Nación que tira algunos nombres, entre ellos Daniel Scioli, que sale directamente del riñón de la libertad avanza. Pero perdón, Vicky, corregime si me equivoco. Cuando echaron a Nicolás Pose, se decía que Daniel Scioli podía ser jefe de gabinete. Sí. Cuando asumió Guillermo Franco, se decía que Daniel Scioli podía ser ministro del interior. Sí. Cuando echaron a Diana Mondino, se decía que Daniel Scioli podía ser canciller. Y cuando Huertein asume como canciller, se dice que Daniel Scioli puede ser el mejor. Él se anota en todo. Tiene una perseverancia. Bueno, y en el gobierno de Alberto Fernández, cada vez que se movía a un ministerio, pasaba lo mismo. Correcto. De hecho, él ocupó algunos lugares que se quedan vacantes. Hoy volvió al ministerio de economía. Sí, ahora vamos a contar eso. Hay una suerte de insistencia estatal de parte de este campeón de la motonáutica. Bien. Me gusta porque las últimas veces que nos vimos, les habíamos comido muchos minutos a la columna. Hoy tenemos tiempo, va a ser largo y tendido esta charla sobre Daniel Osvaldo, el pichichicio. Sí, vamos a ampliarlo un poquito más entonces, ya que tenemos tiempo. No es solamente Daniel Scioli, sino es todo el peronismo libertario. Él se sigue definiéndose el día de hoy como peronista y como libertario, y no es el único en el gobierno. Así que me parece una gran mesa para charlar esto, porque bueno, vos sos un militante peronista. Correcto. Así que podemos charlar un poquito de eso también. No libertario todavía. Ok, bien. Todavía. Que una de las cosas que le juegan contra Daniel Scioli para llegar a los Estados Unidos es que no tiene un buen manejo del inglés. Claro, un elemento que uno supone bastante importante para ser embajador de los Estados Unidos. Y me parece que un poco lo necesitas. Eso no quiere decir que Daniel Scioli no tenga expertise en el tema. Él hizo un buen trabajo en la Embajada Argentina en Brasil. Sin ser bilingüe del portugués. Sí, digo, se llevó bien con Lula y se llevó bien con Bolsonaro. Eso ya lo ubica en un lugar, digamos, que cumple el primer requisito que es el de la diplomacia. Pero escuchame, aparte, Vicky, se llevó bien con Bolsonaro siendo embajador de Alberto Fernández que hacía campaña por Lula. Exactamente. O sea, era difícil el lugar que tenía el Pichichi. Si no, lo que podemos hacer es empezar a contar la historia de Scioli. Sí, pero antes quiero decir, porque hablábamos del triunfo de Donald Trump, Scioli también festejó el triunfo de Donald Trump. Vamos a ver qué publicó. Publicó un lindo texto, por supuesto. Felicitaciones, Real Donald Trump, por esta magnífica victoria electoral que marca el comienzo de una nueva etapa en la que junto al presidente Milley logran importantes avances. Bla, bla, bla. Comparto un emotivo recuerdo en Atlantic City del año 1989. Fotón. Fotón. Fantástico. Él tiene fotos con todos, ¿no? Sí. Qué jóvenes. Y qué pintón, qué buen mozo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, si les parece, arrancamos por esos orígenes, ¿no? Dale. ¿Qué hacía él en esas épocas? Dale. Sí, bueno. A ver, empezamos a contar a Daniel Scioli. Scioli, 67 años. Tiene. ¿Cómo? 67. ¡Guau! Esto sí hice bien la cuenta hoy a la mañana en la calculadora del teléfono. Bueno, estoy con muchas cosas, quizás me equivoqué, pero es del 13 de enero de un año que me dio la cuenta. Del 57. Entonces tiene. 67 años. Bien. Excelente. Bien, bárbaro, porque empezar una columna, una historia de vida con un error, iba a ser imperdonable. Para vos. Para mí, obviamente, pero es noviembre, así que ya cada vez tenemos, digamos, menos culpas de las cosas. En Villa Crespo nació Esporteño, Daniel. Sí, pero hizo el primario en el Colegio Ward, es un colegio bastante elitista, que está ubicado en Villa Sarmiento, entre Ramos Mejía y Aedo, al oeste de la provincia de Buenos Aires. Y el secundario lo hizo en el Pellegrini, el preuniversitario. Igual que, por ejemplo, Ofelia Fernández. También. ¿Y quién les habla? ¡Y Emilio! Mi último año en la secundaria, año 2015. Sí. ¿Quién vino a visitarnos? Daniel Pichichis. El exalumno, candidato a presidente, Daniel Scioli. ¿Y qué tal estuvo la visita? Bueno, no sé, porque creo que no se juntó con los pibes, creo que fue más con el rector. ¿En qué año, Che? 2015. Ok. Bien. Bueno, entonces, Daniel Scioli se crió en Villa Crespo, hizo esta incursión en el Conurbano Bonerense durante el primario, el secundario lo hizo en el Carlos Pellegrini, y eligió una carrera deportiva, la motonáutica, que era toda una rareza en la Argentina, pero además de ser un deporte raro, extraño, un deporte muy caro. Sus padres tenían una cadena de electrodomésticos, Casa Scioli, un local imponente en Callao y Santa Fe. Ahí se achinan los ojos, que es lo que me está pasando a mí en este momento, lo van a ver, ahí al fondo, abajo de Talent, dice Casa Scioli. Scioli, diría Pagli. Scioli. Yo quiero ver el cartel de arriba también, perdón. A ver. ¿Qué es? ¿Premiada? ¿Qué película es? ¿África? África mía, gran banda de sonido. Robert Redford, ¿correcto? Sí. Robert Redford y Meryl Streep, si no me equivoco. No es la película que le lava el cabello a la orilla de un río y es muy erótico sin tener nada sexual. Exactamente. ¿Viste? Es esa película. Son estos datos que yo voy acumulando que no le importan a nadie. Sí, hay varias fotos, esta en blanco y negro porque nos pusimos nostálgicos, pero hay fotos en color. Bien. Así que las pueden googlear. Casa Scioli. Y ver. Casa Scioli. Al igual que de Narváez, que también tenía casatía, que también no caen electrodomésticos. Claro, sí. Bueno, a ver, eran de la clase alta porteña, lo que le permitía a los padres de Scioli costear este deporte elegido. Rarísimo. Daniel Scioli se inscribe en la carrera de marketing en la UADE, no termina de estudiar, abandona los estudios, pero hace algunos trabajos de marketing para algunas marcas de empresas de electrodomésticos. Ahí se vincula. Pero le tiró un poco más todo ese amplio abanico de conocimientos que le daba su carrera como motonauta. Lo vinculaba con personajes de la época entre los 80 y los 90 de la política, de la farándula. Fue, creo, la última época en la que la Argentina tuvo Jet Set. Porque hoy me cuesta un poco ubicar. Es difícil, claro. ¿Viste? Porque en la alianza estaba el grupo Sushi. Sí. Que era canicama. Sí, sí. Tuvo una salchicha. Total, total. ¿No? Medio rara. Pero ahora no sé bien qué sería el Jet Set. No, no. Hay influencers. Hay influencers. Sí, ahora claro. Se plataformizó el Jet Set. Tal cual. Bueno, esto de la motonáutica le dio a Daniel Scioli muchos vínculos. Pero, perdón, ¿él era lo que se dice famoso? No, lo que pasa es que estaba muy vinculado, ya te digo, con estas clases altas, jóvenes, lindas, tapas de revista, mucha noche porteña. Era muy amigo de Carlitos Junior, el hijo mayor del expresidente Carlos Saúl Menem. De hecho, tienen una locación en común. Ahora vamos a contar el día en el que a Daniel Scioli le cambia radicalmente la vida. Pero el punto en común, y es un punto trágico, es la localidad de Ramallo. Carlitos Junior muere en marzo del año 1995 en esa localidad. A Scioli lo iban a rescatar, lo rescataron antes, cuatro años antes, en ese mismo punto, en un accidente que, ya lo vamos a contar, le cambió la vida. Pero estaba muy vinculado en esa época. Mucha revista, mucha luz, mucho flash, muchos amigos del poder. Y era, por supuesto, una cara linda. Así arranca, digamos, la historia de Daniel Scioli. Acá lo tenemos, Karina Ravolini, su pareja hasta hace unos años, ¿no? Al menos, sí, 2015, vamos a ver también aquel beso, ¿no? Y que esa elección que pierde por una vuelta de lancha, digamos, dos puntitos nada más. Ese maldito beso. Gana Mauricio Macri. Ese maldito beso en contraposición al de Macri y Juliana, que era directamente Rose y Jack en el Titanic. Totalmente, ya que estamos hablando de película. Sí, tal cual. ¿No? Aparte esas posibles primeras damas finísimas. Hermosas. Completamente finas las dos. Bueno, acá lo tenemos a Menem, a Scioli y Karina Ravolini en el medio. Bueno, año 1989, 4 de diciembre, Scioli tiene un accidente en el que pierde el brazo. Estoy spoileando, pero la verdad es que todos sabemos el final de la historia. Lo que es muy interesante es cómo él cuenta. Ese día estaba corriendo una carrera tradicional en un brazo del Delta del Paraná. Eran los mil kilómetros. Él no tenía ni siquiera su uniforme, el uniforme de correr. ¿Por qué? Porque era un día muy tranquilo y ahí cayó en la trampa, porque era un día nublado y no le permitió leer el agua, leer las olas. Cuando el día se pone gris, esto lo supe de escucharlo a Scioli contando una y otra vez ese episodio. Cuando el día se pone gris, uno se confunde, no sabe leer el movimiento del agua. Pasó un buque pesquero, levantó mucha agua con mucha fuerza y el catamarán que él conducía da una vuelta a campana. Él solo llevaba como método de protección un casco. Él cae de la lancha, pero su brazo derecho queda dentro. Cuando entra, digamos, a más o menos entender qué estaba pasando, se da cuenta que no se puede quitar el casco. Pero hasta ahí no se había dado cuenta de que no tenía su brazo. En la desesperación intenta salir a flote. Lo rescatan. Se desvanece camino al hospital. En el hospital le cuentan de la mutilación. Él en ese momento estaba preocupado por dos cosas. Perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? Sin ánimo de ser morboso ni buscar detalles horribles, pero ¿qué es lo que le corta el brazo? La vuelta a campana, la fuerza que hace el catamarán. Su cuerpo sale expulsado, el brazo no llega a salir con el cuerpo. Ese golpe es el que termina separando el brazo derecho de su cuerpo. Ok, perfecto, gracias. Él estaba preocupado por dos motivos. En principio recuperar el catamarán, porque es una pérdida de dinero extraordinaria. Pero además pensaba en ese momento que si encontraban el brazo, podrían operarlo y recuperarlo de alguna manera. Ese brazo nunca apareció. Y aparece Scioli con una prótesis que se convierte un poco en un símbolo. Y él hace mucha militancia porque un poco, no que lo cargaban, no le hacían bullying, pero en una campaña que vamos a ver, le habían dicho desde los periodismos de esa época que había hecho campañas sin el brazo un poco para dar pena. Cosa que él desmintió, pero además se ocupó de decir, ¿cuál es el problema si yo uso una prótesis? Que en esa época donde de discapacidades no se hablaba como se habla ahora, era un punto interesante, ¿no? Y él un poco como que se acomodó a una vida nueva. Yo no sé cómo se lo tomaba él, pero en algún momento el apodo de Manco que la política le propinaba no era estrictamente despectivo. Insisto, quizás para él sí decía, che, no me gusta que me llamen así. No, lo hemos visto hacer chistes de humor negro. Claro, un montón. Y también usarlo en el buen sentido, digamos, un relato de sí mismo de sobreponerse a un montón de adversidades, ¿no? Sí, y sobre esto que están diciendo, un dato, Scioli resultó campeón mundial ocho veces durante los once años que siguieron a ese accidente. No, eso lo sabía. Claro, no lo amedrentó. Mirá vos. Sí, eso es un punto para él. Un gran relato, ¿no? Exacto. Yo perdí un brazo y aún así seguí intentando, nada me detuvo. Totalmente. Hasta que en el año 1997, Carlos Saúl Menem, padre de Carlitos Jr., que era su amigo, Carlitos había muerto dos años antes, lo invita a sumarse a las filas del Partido Justicialista. Nada más y nada menos con una candidatura que fue a diputado nacional en representación de la ciudad. Ahora, Scioli va a una interna con Toma. Exactamente. Sí, estábamos pensando qué vida era de ese momento y era más linda la interna que la campaña de después oficial con el candidato, ¿no? Sí. Él iba contra Miguel Ángel Toma, un tipo de... De la CIDE. Bueno, sí, pero además de 30 años de trayectoria en el Partido Justicialista. Scioli era un recién llegado. Exacto. Entonces tenía todas las de ganar Toma. Pero, bueno, Scioli en ese momento era una de las representaciones más claras de la farándula o el mundo del deporte o del espectáculo o de todo lo por fuera de la política, los outsiders que trajo Menem a la política. Y trajimos una cobertura de CAIGA, de CQC, de ese momento, de esa campaña, ¿no? Para la interna del PJ porteño. A ver. ...quien caiga ha llegado hasta la populosa barriada de Villalubano. El motonauta Daniel Scioli está cerrando su campaña para ser el primer candidato para diputado en las próximas elecciones de octubre. Fíjense ustedes, esta es una de las chicas motonautas y tiene un vestido realmente muy creativo. Menem, bordado, Scioli, escrito con mirome, como una suerte de titán en el ring. Ya está ingresando Daniel Scioli, la gente contenta, tira champán. Nunca hubo presupuesto por una bebida tan cara del justicialismo hasta que Daniel llegó y le puso glamour al partido peronista. Y ahora sí, el momento que estábamos esperando, la marcha peronista. Cantémosla juntos, Daniel, por esta vez. Que supo conquistar a la gran parte del pueblo combatiendo. Karina, ¿vos la cantás también? Sí, pero me hago un poco de lío con las estrofas. Bueno, no te preocupes, Daniel es candidato y también se hace lío. ¿Sabés lo que me dijeron? Si sos un verdadero peronista, ya te sabés las estrofas, cuál sigue cuál. Te lo dijo Daniel eso y vos le creíste. En Miami se te veía más cómoda que acá. Yo soy cómoda en todos lados. ¿Sabías que existía Lugano? Sabía que existía, pero nunca había venido. Excelente ella. Muy buena. Creo que Karina dice que como que no sabés dónde cae cada estrofa y te las mezclás, algo así. Claro. Claro, sí. Qué bueno que está ese QC de Di Natalia me gusta ese laburo. Qué bien Karina, porque lejos de impostar, obvio que sí, 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 nunca había venido, pero sí sé lo que era. Totalmente. Aparte, Karina, una compañeraza. Pero aparte, bueno, ya vamos a llegar a ese momento, pero ofrecía mucho patria y familia Scioli en su campaña del 2015. Total. Su separación de Karina Ravolini le costó mucho en términos políticos, ¿no? Sí. Sobre todo por todo el derrotero que vino después. Sí, vamos a ver qué tanto le costó. Bueno, vamos a ver. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, estábamos en el año 97, esto fue un acto de campaña, finalmente Daniel Scioli gana una banca como diputado porteño, diputado nacional porteño y arranca la otra carrera, la carrera política de Scioli. Durá los tres años del mandato, tenemos la crisis de 2001 en el medio, hay una serie de presidentes interinos. ¿Antes no fue secretario de Deportes, che? Ahí fue. Ah, ahí fue. Con Dualde, secretario de Turismo y Deportes. No estaba todavía Ambiente. Ambiente es una cosa que vamos a agregar después. Pero bueno, acá lo tenemos a Scioli asumiendo como secretario de Turismo y de Deportes. Es, digamos, el tema del deporte su bastón, ¿no? Con esa palabra va a ir creciendo políticamente y asumiendo cargos en distintos gobiernos. ¿Nos vamos de Scioli? No. No, de Scioli no. De Dualde. No puedo más. Nos vamos de Dualde, que fue año 2002, 2003, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de esa época? Me acuerdo. Te iba a decir perfectamente. Creo que perfectamente es una exageración, pero sí me acuerdo. Y aparte volví muchas veces a eso. Fueron años muy difíciles, hasta que en 2003 asume la presidencia Néstor Kirchner. Correcto. Y lo lleva a Scioli como vice. Exacto. Un hombre del que nada se esperaba, básicamente. Y Scioli. Y Scioli, exactamente. Y va con Daniel Scioli. Y es su vicepresidente hasta que termina el mandato y asume Cristina Fernández de Kirchner. Te hago una pregunta. Sí. ¿Fue el último gran vicepresidente? Daniel Scioli. Después de él vino Cobos. Sí. Después vino Amado. No, bueno, pero Amado no tuvo una mala relación con Cristina. Mala relación no, pero trajo problemas al gobierno, ¿verdad? Bueno, claro, porque había expectativa de que pudiese ser candidato. Gaby Michetti, gran vicepresidenta. Michetti fue una buena vicepresidenta. Sí. Me refiero en la relación con el presidente, ¿no? Sí. Bueno, ahí no hubo, no recuerdo episodios de tensión. Me parece que después de Daniel Scioli empezaron las tensiones entre los presidentes y los vices. Había una relación tirante. Hay un par de momentos de Cristina dando discursos en el Congreso contra Daniel Scioli, pero, digamos, eran tensiones pasajeras y no muy importantes. Él era bastante legal, me parece. Pero cuando Cristina Fernández asume la presidencia es Daniel Scioli el que empieza a gobernar la provincia de Buenos Aires. Yo no sé, desconozco esa interna, digamos, pero era un nombre fuerte, nada más, o sea, llega a gobernar la provincia y por dos mandatos. Se lo pensó en un momento para ir de candidato en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro. Realmente eligieron a Filmus, ¿no? Y fue el candidato a gobernador más votado de la historia. Claro, exacto. Hasta que el 2 de abril de 2013 cae una tormenta sobre la ciudad de La Plata y mueren 89 personas. Esto fue un golpazo para Daniel Scioli. El intendente de La Plata en ese momento, Daniel Bruera, estaba en Brasil. Pablo Bruera, ¿no? Sioli yendo a la inundación, Bruera volviendo de Brasil, bueno, igual está la cifra, son 89 vecinos que perdieron la vida en esta tormenta. Cayó mucha cantidad de agua en muy poco tiempo, hubo sectores de la ciudad que no se lo bancó y además de las pérdidas materiales, bueno, pérdidas vitales. No sé si tenemos un videito de esa tormenta. No, era la que veíamos recién, ¿eh? Era la que veíamos. Que pasaba tipo paño. Bien. Ahora, esto no lo amedrentó a Scioli porque vuelve a presentarse cuando termina su mandato. ¿A qué era? A presidente, ¿verdad? 2015, claro. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. A presidente, con Carlos Zannini. Qué buena campaña. Sí. Bueno, y acá tenemos que nombrar al presidente de la nación actual, Javier Milei. Que era parte de su equipo económico. Bueno, Milei trabajaba en Corporación América en ese momento. ¿Puedo? Perdón que te interrumpa, Vic. ¿Puedo hacer un pequeño zoom? Sí. Sobre... Ah, no, pero esos son parlamentarios del Mercosur. Sí, pero igual ahí vas a encontrar, o sea, ojo, porque obviamente el cargo menor parlamentario del Mercosur, con todo respeto, pero había precandidatos presidenciales ahí. Bueno, Tayana quería ser presidente, Rossi quería ser presidente. Teresa Parodi, que termina asumiendo incluso, el Chivo de Rossi, Daniel Filmus, Milagro Sala, Eduardo Valdés, Víctor Santamaría, mucho porteño, ¿no? Había como entre 5 y 10 personas que querían ser presidentes y Cristina en un momento dice, dense un baño de humildad, se bajan todos menos Daniel y Florencio Randazzo. Y finalmente, cuando designan a Carlos Zannini como compañero de fórmula, se termina bajando Randazzo, aunque también dicen que le habían ofrecido la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La propuesta menor para Florencio Randazzo que es presidente o nada. Sí, exactamente. Bueno, así que fue candidato único del Frente para la Victoria, una campaña que no sé cómo la recordás vos, Pepe. Yo la recuerdo con mucha esperanza, justamente, con mucha ilusión. Recuerdo el 2015 como un buen año. ¿Sentías ganamos cómodos o que estaba peleado? Hasta las generales sentía que ganábamos. No sé si cómodos, pero sí que ganábamos. El tema es que ahí fue la primera vez en la cual se le dio una utilidad potente a las PASO. Juntos por el cambio se llamaba Cambiemos y fue una primaria. Macri, Ernesto Sanz, Lilita Carrió. Macri no solamente sumó los votos de Sanz y de Carrió, sino que también logró robustecerse políticamente. Y nosotros sacamos lo mismo. O sea, no creces de agosto a octubre, llegás con el caballo cansado al balotage y la oposición llegaba. Y en realidad el gran impulso, la sorpresa fue María Eugenia Vidal ganando a la provincia. María Eugenia Vidal ganándole a Aníbal. Y sí, un debate que lo volvés a ver y Macri lo pasea a Scioli. Sí. Lo pasea. Ese fue el año de la morsa, ¿no? Correcto, claro. Sí, sí, sí. Que el país se paraba para ver a la nata. Claro, a la nata. Muchas balas entraban. Tenemos ese beso para ver. Sí, tenemos ese beso para ver. Hagamos memoria. Debate. Tremendo este día. El primer lugar, ¿no? Claro, la primera tan... Hubo uno, pero sin Scioli presentó. El beso que se mete. Tremendo. Y me di cuenta, revisando este archivo, que lo más importante no fue el video, sino la foto que circuló después. Claro. Que la tenemos acá, que es impresionante. La concha de tu mano. Por eso son importantes los reporteros gráficos. Te puso mal. No, no pasa nada. Perdón. No pasa un día accidentado. Un día muy accidentado. Se cayó. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. No, estamos bárbaros. Estamos bien, estamos bien. Por eso son muy importantes los compañeros reporteros gráficos, porque captan estos momentos que quedan para la historia. No, este momento es terrible. Es buenísimo. Se habló mucho de este beso. Quedó ahí Scioli mirando. Buen beso ellos, ¿eh? Beso ganador. Beso ganador. Es ella, ¿eh? Es ella que le dice, vení acá, presidente. Sí, después... Vení acá que te voy a comer la boca. Juliana. Bueno, bueno, bueno. Vi el otro día toda la nota que le hizo Yuyito González al presidente. Además de que es espectacular. A mí siempre me resultan incómodos los besos entre primeros mandatarios y sus mujeres. No es de conserva, ¿eh? No sé, como no es necesario. No quiero ver tanto. No, no sé si quiero saber tanto. Bueno, finalmente Macri le gana por 2,68% de los votos. No sabemos si por el beso... No, y sí recuerdo que del comando de campaña la elección fue un domingo y prácticamente el sábado ya decían que se había perdido. No, pero más allá del chiste, al mediodía, cuando todavía quedaba una larga jornada y aparte era gobierno nacional, provincial, etcétera, y se soltó muy rápido, ¿no? Se reconoció el triunfo muy rápido. Sí. El triunfo de Macri muy rápido. Ajá. Bueno, en fin. Bueno, gana entonces... Lo veo a Maduro que dice, vení a buscar las actas. Sí. No para imitar el mismo camino, pero digo, se soltó muy rápido el resultado. Bueno, quería hacerle una idea que arranqué antes. Perdón, Vicky. No, 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 está bien, igual la vamos a retomar cuando terminemos, pero el año 2015 encuentra a quien hoy es presidente, a Javier Milley, con Daniel Scioli. Claro. Porque Milley estaba laburando en Corporación América, la empresa de Auernequian, y se suma como economista en jefe de la Fundación Acordar. Acordar. La Fundación Acordar es una organización que se arma para acompañar la campaña de Daniel Scioli. Acompañar, crear, mover, lo que sea. De hecho, en el Argentinos de Bien de Guillermo Franco, nosotros tomamos ese momento donde Milley se presenta por primera vez en la televisión año 2015 con Diego Giacomini y van a presentar el libro Política Contrarreloj y se define, se ubica él como jefe economista de la Fundación Acordar. La Fundación financia el libro Política Contrarreloj. Bueno, unos años después Giacomini seguiría en el lugar donde está. Milley asumiría la presidencia y Daniel Scioli se sumaría a las filas de la libertad avanzada, pero para eso falta un poquito. Sí, llegamos a la presidencia de Mauricio Macri y ahí Cristina en 2017 encabeza la lista de Unidad Ciudadana. Sí, en el medio serio la pasa mal, ¿no? Porque le arrancan las primeras causas judiciales, 2016 y 2017. A él y a su gabinete. Hay algo de eso y algo de, bueno, decisión de la misma Cristina o de quien haya armado esas listas de traje la boleta para ver esto que es que de presidente de la nación va a quinto lugar debajo de Fernanda Vallejos y otras personas, lo cual creo que también explica un poco, no sé, esa especulación, pero explica un poco, bueno, por qué Scioli no se sintió tan recibido por el espacio de Cristina en los años subcidentes, ¿no? Salvareza, Espinosa, Silei y después en un deslucido quinto lugar Daniel Osvaldo Scioli que obviamente termina siendo diputado al igual que Romina Urig en el puesto número 15, recordada por su participación en Gran Hermano, porque este país es el mejor del mundo. Ah, es verdad, no me acordaba de eso. Ha estado acá como invitada. Ha estado acá, gran entrevista. Bien, perfecto. Bueno, estos dos años, entre 2015 y 2017, no tengo muy claro qué hizo Scioli. Estuvo escapando de esas. Ah, estuvo escapándose de la justicia. Se separó de Karina. Claro. Tuvo una hija, si no me equivoco. Claro, con Gisela Berger. Con Gisela Berger. Y en un momento se estaba impulsando esa fórmula que sea Cristina Scioli y finalmente se decide que él quede, bueno, en el quinto lugar. Y tuvo un escándalo con Sofía Clerici, que fue el primer escándalo de Sofía Clerici y de otros tres que tuvo dos más tarde. Sí, correcto. ¿Dónde está Sofía Clerici? Bueno, hay que tenerla en la mira. Tenerla vos por las dudas. Se te pega en algún quilombo. No, bueno. Ahí está, asumiendo, junto a Felipe Solá, Mirta Tundis, Vanessa Silei y Espinosa y la compañera que es Magdalena Cerro, no sé quién es, che. Esto es en el año 2017, ¿no? Están jurando. Sí, como diputado en representación de la provincia de Buenos Aires, territorio que conoce muy bien después de dos gestiones como gobernador, ¿no? De la provincia. Ocupa la banca hasta el año 2020. 2020 es el año de la pandemia. Y ahí pasa una gran cantidad de cosas que las voy a leer, porque si no me voy a equivocar. Bueno, 2019 empieza el gobierno del Frente de Todos, Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y a él lo designan, lo mandan a Brasil, a Itamaraty. Ahí va, ahí va. Para ser embajador justamente en el país vecino. Y él apoya, por supuesto, la campaña de Alberto Fernández. Recuerdo que Alberto lo lleva de invitado a uno de los debates como para marcar todo lo que había dicho Macri en 2015, no se cumplió, y era el recordatorio de Scioli, estuvo en ese debate anunciando lo que iba a pasar. ¿Qué te pasa, Daniel? ¿En qué te han convertido? Para ser un panelista de 678. En qué te han convertido, totalmente. Bueno, y en el año 2020 estábamos... Sí, el embajador en Brasil, y me parece importante ese cargo que tuvo, porque él ya tenía un buen vínculo con Lula da Silva, y sin embargo lo mandan para hacerse amigo del némesis de Lula da Silva, ¿verdad? De Jair Bolsonaro. Y lo logra. Y lo logra, digamos. Y gana la Copa América también. Y gana la Copa América. Ahí está con una réplica de la lancha de Scioli, de los 90. Y teclas nuevas, ¿no? Y habla mucho de Scioli, ¿no? Puede tener una relación espectacular a ambos lados de la grieta. Y también explica por qué, bueno, formó parte del Frente para la Victoria y ahora forma parte de la Libertad de Avanza. Ese es un regalo que le hace a varias personas. Sí, total. Como te deja el souvenir. Te deja el souvenir, tal cual. Sí, te deja un souvenir. Hay fotos festejando el cumpleaños de él como embajador con Jair Bolsonaro soplando unas velitas. Hay otra jugando al ajedrez, me parece. Bueno, hay... Ahora, después de esto, vuelve acá a Buenos Aires, un mes y medio. Claro. Cuando se va Martín Guzmán, del Ministerio de Economía, antes de que llegue Sergio Massa, no sé si lo recuerdan, pero hubo como un interinato de Silvina Batakis. La primavera batakista. Exactamente. Que en la primavera batakista volvió Scioli de Brasil para ser Ministro de Desarrollo Productivo, o como se llama esa cartera en ese momento. Duró... Un mes y medio. Un mes y medio. Nada más. Sí, porque Massa asume el cargo de Ministro de Economía y eso lo corre del tablero a Scioli que vuelve a la Embajada Argentina en Brasil. Porque tienen un enfrentamiento casi personal desde el momento en el cual, siendo Scioli gobernador de la provincia, entran a robar a la casa de los Massa a Galmarini, un acontecimiento por el cual Malena siempre lo responsabilizó. Exactamente. Entra un prefecto y no se lleva solamente dinero, sino pendrives con datos sensibles. Correcto. Claro, total. Bueno, y se queda en Brasil, en la Embajada Argentina, en ese país. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Cómo se guía esto? Bueno, ¿hasta qué? ¿Vuelve como funcionario? ¿Vuelve a Brasil? ¿Hasta qué? ¿Sucede lo que sucede? Bueno, se empieza a hablar de la candidatura del 2023, del año pasado, donde también se anotaban varios y uno era Daniel Scioli, que era teóricamente apoyado por Alberto Fernández y esa era la lista previa que nos llegó a hacer, que él presentaba para las elecciones. Tolosa Paz era candidata a gobernadora y Nito Artaza era su precandidato a jefe de gobierno. Exactamente. Y Mayra y Moyano eran candidatos a diputado por la provincia, si no me equivoco. Exactamente. Bueno, lo contó acá el turco Asís, que durante ese acto estaban, no sé si detrás del escenario o por ahí dando vueltas, gente que estaba mientras tanto negociando que se baje esa lista. No, este acto es en el NDE Ateneo, el teatro que pertenece a Pepe Alvistur, a quien también pertenece el departamento donde vive hasta el día de hoy Alberto Fernández. Bueno, esa lista estaba pensada como... Y Scioli los caga a todos. Scioli los caga... Y, entiendo que sí. O lo caga a Scioli. Yo creo que el turco lo contaba más así. Bueno, no sé qué habrá pasado ahí entre telones, pero... El corrimiento es cuando se decide que Massa sea el candidato oficialista y lo que hace Daniel Scioli es pegarse al candidato propuesto por el oficialismo. Entonces, si él aspiraba a esa candidatura o esa posición de poder, no hace más que resignarse y acompañar la campaña de Sergio Massa, que iba... También con una foto que tuvo su peso político, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál era? Y se encuentra... La tenemos. Ah, la del Ministerio de Economía. Claro. De hecho, hay un video bastante incómodo en el que él llega, se abrazan, es todo como un poco forzado porque, bueno, obviamente le da su apoyo para las elecciones. El Massa invencible era esto, ¿no? Ellos habían peleado en términos políticos, ¿no? Cuando Massa se candidatea a presidente también. Claro, porque Massa es candidato a presidente en el 2015, igual que Scioli. Claro, por eso. Y ahí había como una tensión y acá, bueno, chicos, nos tenemos que amigar porque hay que hacer... Porque si no, gana mi ley, ¿no? Claro, bueno, ganó. La lista que no fue Scioli estaba pensada para competir en una interna contra la lista kirchnerista. En cambio... Contra Guado. Claro, contra Guado. Claro. En cambio, bueno, la lista de la fórmula Massa-Rossi estaba pensada como prenda de unidad. Yo quiero... Bueno, finalmente, Javier Milay es presidente. Daniel Scioli queda en Brasil, pero quedaría un tiempito porque aparecen unas fotos un poco sugestivas donde Daniel Scioli arranca a coquetear con las fuerzas del cielo. Correcto. Aparece el 5 de enero una foto en Twitter, creo que la tenemos, que si no me equivoco es el 14. Correcto. Ahí está, mirá. Ese es el primer tanteo, ¿no? El primer tanteo. En esa foto está el CEO de Flybondi. Flybondi, la empresa más canceladora de vuelos del mundo. Este es otro dato que me fascina. Tremendo. Y estaba también en esa foto, pero de espaldas, la directora de asuntos jurídicos. Pero más allá de estos personajes que rodean a Daniel Scioli, lo que no podíamos dejar de ver es la gorra de las fuerzas del cielo. Era todo un indicio. El 30 de enero asume, es nombrado Daniel Scioli como Secretario de Turismo, Deporte y Ambiente de La Libertad Avanza. Y se toma una foto espectacular donde está Javier Milei en el medio, Guillermo Francos y Daniel Scioli. No sé si nos están viendo. Nos están viendo, los únicos que nos estamos viendo somos nosotros, ese monitor, no hay ningún problema. Acá lo tenemos todo. Ah, bueno, bárbaro. A ver. Acá estamos. Estamos viendo la foto. Bien. Y trajimos para resumir su gestión como Secretario de Javier Milei, no sus otros cargos, un par de momentos. Puedo decir una cosita mínima, que a mí me resultaba como muy curiosa la designación de Daniel Scioli, porque acá hay tres palabras, ¿no? Turismo, deporte y ambiente. Ninguna de esas tres palabras fueron parte de la narrativa de campaña de La Libertad Avanza, ¿no? Y sobre todo en términos de ambiente, donde Javier Milei y los suyos ponen en cuestionamiento los discursos oficiales sobre cambio climático. La Agenda 2030. Claro, bueno. Entonces, eso era como muy curioso, digamos. Y la verdad es que Daniel Scioli, más allá de la SAD, que es convertir, bueno, con los equipos Sociedades Anónimas Deportivas. ¿Él está de acuerdo con eso? Él lo motoriza con la topadora Santillán, que es un personaje increíble. Pero antes estaba extremadamente en contra. En contra. Ese es uno de los cambios que tiene más claros. Claro. Eso es uno de los cambios. A mí me gusta cómo él, cuando le preguntan, ¿realmente no concibe no tener un cargo? Y dicen, ¿y qué querés? ¿Ganó Milei? ¿Qué querés? ¿Que me vaya a mi casa? Sí. Lo dijo abiertamente, ¿no? Y era como, por ahí sí, Daniel. No pasa nada. Sí. Podés no tener un cargo. Podés no tener un cargo un rato. Teníamos, a modo de cierre de este brevísimo perfil que hicimos de Daniel Scioli, en mayo, lo entrevista Tomás Rebord en Blender. Y le hace esta pregunta. Es verdad, fue tremendo. Que es, bueno, Daniel, ¿en qué te has convertido? Claro, ese giro. Con fe y esperanza, la libertad avanza. Y el videíto, no, perdón, yo no entiendo nada de streaming, no lo podemos ver, ¿no? Sí, sí, lo podemos ver. Solo nosotros no estamos viendo. Ah, solo nosotros no podemos. Pero si está para ver, estaría bueno. Si no, lo cuento yo. Lo vamos a ver acá con un poquito de delay y lo vamos a escuchar. Yo tengo la sensación de que vos has tenido, a lo largo de los años, que podés haber tenido más adeptos, más críticas, más lo que sea, un capital que no te podía negar nadie. Que era haber sido siempre leal, haber estado siempre en el mismo lugar. Como acompañar, incluso, no sé, bancándote trompadas de frente y decir, mirá, yo siempre estuve acá. Y de repente, ¿verdad? En este giro, yo creo que... Al lado de la Argentina, ayudando. No, pero sabés que es diferente. Eso, si hubiera sido al lado de la Argentina, tendrías, hasta los compañeros que te acompañaron en la fórmula, en la última, en las últimas, no sé, veía el otro día Mayra Arena, que iba a ser candidata tuya en la lista que armaron para las PASO, a las reputeadas. Pero me parece que no es una expresión aislada, me parece que hay gente que en las difíciles te ha bancado, hoy dice, ¿qué está haciendo Scioli? Ayudando al país, con mi experiencia. ¿Vos estás convencido? Pero absolutamente, y te puedo mostrar lo que hago por el deporte argentino, buscando que todos los deportistas que están clasificados puedan viajar a los Juegos Olímpicos, defendiendo clubes como el club José Hernández. Bueno, ahí se pone a hablar de su gestión como secretario. Yo le creo que está convencido, y creo que está realmente muy aferrado al chofer y al despacho, que es difícil largarlo. Bueno, y hay otro... Está muy aferrado al chofer y al despacho. Otro momento de Scioli que muestra ese convencimiento por las ideas de la libertad y por las fuerzas del cielo, que es el video en que habla de el premio que debería recibir el presidente por su gestión en la economía. Mirá, yo la verdad en este momento, a esta altura de mi vida, ni para ser comentarista, ustedes lo hacen bárbaro, ni para estar generando más conflicto de lo que hay. Se lo pregunto al Scioli, víctima de las piedras. Pero yo nunca me he victimizado, no soy quejoso, soy goleador de Villaraniata, para meter el gol me tengo que meter en el área, una pastada me tengo que comer. Cuando hice silencio, la gente interpretó mis silencios. Y acá estoy, porque soy paciente, porque el tiempo es un gran ordenador, y porque yo estoy muy agradecido al presidente, a Franco, de poder aportar mi experiencia para lo que mejor se hacer con mis relaciones internacionales, crear trabajo, traer inversiones, acompañar esta nueva tendencia que es la baja de la inflación, una baja en la tasa integral, 40% anual, Pablo. Si esto sigue así, a mi ley le van a tener que dar el premio Nobel de Economía, te lo digo con toda claridad. A ver, porque los premios Nobel de Economía muchas veces eran la teoría aplicada. En este caso estamos viendo una transformación de Argentina que en cinco meses se pone en la senda de un superávit financiero, de un superávit comercial. ¿Que le van a tener que dar qué? Dijo usted. Bueno, dijo Pablo Rossi que era demasiado oficialista. No se lo vieron finalmente, ¿no? No se puede poner en duda la lealtad de Daniel Scioli, ¿no? No. O sea, cuando se acomoda. Para mí este dato de los 26 años ocupando un cargo público es para remarcar, porque hasta el año pasado, está bien que la libertad avanza es como una gran coalición y colisión de sentidos, ¿no? Donde todo cobra como otro significado. Pero el año pasado la casta era justamente... Exactamente. Personas como Scioli, claro. Claro, o sea, la permanencia en el poder, el privilegio, esto del chofer y del despacho. Y a mí lo que me dio la pauta cuando Scioli regresa de Brasil y asume en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, es que casta es los que no están con nosotros. Total. Por supuesto. Exacto. Esa es la clave. O sea, desarmar eso es importante para no distraernos con cosas que no tienen mucho sentido. Claro. Que además el discurso de Cambiemos era más o menos el mismo. Son el cambio los que están con nosotros, porque también había muchos funcionarios anteriores. Obviamente. Y cuando estaba el Frente para la Victoria gobernando, que hablaba mucho en contra del menemismo o de la alianza, también había un montón de funcionarios ex-menemistas y ex-alianza. Totalmente. Y bueno, estaban con nosotros, entonces estaba todo bien. Y por eso también traje una lista un poco más amplia que Daniel Scioli, que no es el único peronista libertario o el único peronista que integra a este gobierno. Ahora, perdón, antes de pasar esa lista. Está teniendo un perfil bastante bajo como funcionario, ¿no? O sea... Y sí, porque se te incendia a la provincia de Córdoba y no... Ah, claro, él tiene medio ambiente. Es que cuando él asume, se estaba prendiendo fuego del sur, la Patagonia. Y ahí ya había un tema con los recursos, ¿no? Esto de gran ajuste. Bueno. Se incendió la provincia de Córdoba, ¿qué fue? Septiembre. Que Milei fue vestido de antignífugo, pero sobrevoló la zona. Total. O sea, ahí no hubo cuerpo. Hasta dejó de garpe a los bomberos que estaban... Exacto. Que al otro día fue a saludarlo, creo que el intendente. Entonces, bueno, a ver, ¿hasta qué punto vos vas a poner la caripela, digamos, si no tenés... Nada. El plan del manejo del fuego fue una de las cosas que se bajó a principio de año. Me parece que la cosa es estar, ¿viste? Y después medio vemos. Pero yo también lo noto convencido cuando habla bien de Javier Milei que él viene a aportar. Y en lo que dijo, me parece que hay una clave que es mis relaciones internacionales. Cuando vos me preguntabas antes cómo lo vinculaba la motonáutica, ahí no solamente hay gente, hay campeonatos internacionales, hay sponsors, hay empresarios. Bueno, hoy, digamos, con la lógica de gobierno de la libertad avanza, que es la internacionalización, si me sale bien esto, es buenísimo. Pero se entendió. Perfecto. Perfecto. Esta cosa de plataformizar, ya que estoy con otra palabra difícil, a la Argentina y mostrarnos al exterior, bueno, ahí tenés una persona que tiene agenda para hacer eso. Tal cual. Che, también quiero contarles una cosa, que es las personas que históricamente lo acompañaron a Scioli en cada una de sus aventuras, como candidato, como gobernador, como diputado, como candidato a presidente, incluso el año pasado, no lo acompañaron en esta. Es decir, Scioli se escindió de todo su equipo de colaboradores y de fieles y leales que trabajaron a su lado. Pienso, por ejemplo, en Alberto Pérez, que fue su jefe de gabinete los ocho años que él fue gobernador y que dijo, no, no, en esta, o sea, hasta la de presentarse como candidato a presidente el año pasado, sí, ya ministro de mi ley anda por tu cuenta, Daniel. También hay otra pregunta valida, es que si tendrá regreso, ¿no?, al peronismo. Claro, ¿cómo volvés reciclado después de esta? Bueno, han vuelto tantos, ¿no? Por favor. Alberto Fernández y Sergio Massa fueron candidatos elegidos por Cristina y estuvieron peleados a muerte con ella durante varios años, qué sé yo, veremos dentro de unos años, ¿no?, que quede para el futuro. ¿Candidato en la ciudad? ¿Candidato en la ciudad? Scioli. Sí. Bueno. ¿Qué sé yo? No sé, es una caja de sorpresas esto, no la de Pandora. ¿Va a haber un lugar en el peronismo para que vuelva? Seguramente va a haber. Sí. Bien. No sé cuál será ese lugar, pero alguno habrá. Y quedamos en peronistas de libertarios. Sí, bueno, antes de llegar a la gestión de mi ley, es decir, los funcionarios que se quedaron del gobierno anterior o de otros gobiernos o de otras ramas del peronismo, traje un poco del repaso de la campaña del año pasado, donde ya hizo ruido esto de que hablábamos de alianzas con sectores de la casta mientras había un discurso anticasta. La primera que llamó mucho la atención y que se hablaba mucho en ese momento, y que incluso Patricia Bullrich lo molestaba mucho con eso durante la campaña, fue la alianza con Luis Barrio Nuevo, que fue una alianza no muy duradera. Aclará que no es Scioli el de la derecha porque se confunde. No, no es Scioli y creemos que no es Javier Milley, pero bueno, quién sabe quién está ahí adentro. Es solamente simbólica esta foto. Porque hubo una alianza, la primera gran alianza entre Javier Milley y el sindicalismo, para darle un poco de estructura para fiscalizar. Después le soltó la mano Barrio Nuevo, intentó abrazar a Guado, dijo vos sos el futuro presidente de la Argentina. Totalmente. Pero recuerdo esas épocas de la campaña, creo que fue entre las PASO y las Generales, o antes de las PASO, no estoy seguro, pero los que cubríamos los actos de Milley. Fue entre las Generales y las PASO, el problema que tenía la libertad de avanzas, que no tenía estructura para fiscalizar. Milley se la pasaba diciendo que los votos estaban, pero que había que cuidarlos. Y Barrio Nuevo llega ahí, el gastronómico, sindicalista gastronómico, llega ahí para dar una mano. Pero es un acuerdo que dura muy poquito. De hecho, hacen un evento en Costa Salguero, donde Milley no solo le agradece, sino nombra como ya anticipándose como ministro a Guillermo Ferraro, ministro de Infraestructura, que sería el primero que se fue. Pero es una alianza que dura poquitísimo. Pero había algo muy simbólico, casi de color, que era que estabas en actos de Milley y de repente caía la banda de gastronómicos con bombos, con trompetas, a llenar los actos, a tocar, un montón de, digamos, una dinámica que no se daba en los actos de Milley previamente y que además hablabas con ellos y te decían, no, yo voto a Sergio Massa. A lo de los bombos, es decir. Claro, sí. Bueno, gente que iba porque es parte del sindicato y porque así se manejan algunas estructuras, pero que hay entrevistas incluso al aire de canales de televisión donde se veía eso. Finalmente esa alianza se rompió. Pero otra cosa que pasó durante la campaña, o más bien durante el armado de las listas, que ya hemos hablado de esto, de cómo ese armado nacional de Carlos Kikuchi fue agarrar lo que pudo en cada una de las provincias y de los distritos. Sí, perdón, una cosa. Luis Barrio Nuevo es bastante más que un sindicalista, ¿no? Sí, claro. Es además un importante empresario gastronómico y es además una persona con muy nutridos y desarrollados vínculos en el Poder Judicial y en los servicios de inteligencia, junto a su histórico socio, el Cotino Siglia, que supo ser uno de los cerebros del radicalismo, ¿no? Y además fue el marido de Graciela Camaño. Además fue el marido de Graciela Camaño. Gran compañera, estuvo acá sentada hace poco tiempo. Sí, perfecto para terminar de pintar el personaje porque por eso hizo tanto ruido justamente esas reuniones, esos arreglos. Y hablábamos del armado de las listas porque ahí también se filtraron muchos peronistas, como dijo Macri alguna vez, que es fácilmente infiltrable Javier Milley. Total. Bueno, se habló mucho de esto, de cómo a veces se decía Sergio Massa que armó las listas a Milley. Sí, sí. Bueno, quien mejor lo dijo al aire en on fue un peronista y alguien que formó parte de Unión por la Patria, que es del PJ, que incluso es funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que fue Sergio Berni. Esto lo dijo en plena campaña en C5N. Vamos a escuchar cómo lo contaba. Sí pasó con Milley una cosa. Muchos intendentes le armaron la lista a Milley. Exactamente. Que son dos cosas distintas. Vamos a hablar de las cosas como son. Están boludos. Muchos intendentes, muchos intendentes de los nuestros y de la oposición también, abusándose de la falta de capacidad de estructura política que tenía Milley, por sobre todo en la provincia de Buenos Aires, le dijeron, Milley, los concejales te los pongo yo y te cuido la boleta a vos. Claro. Bueno, algo también bastante, no fue una novedad, que digamos que se infle un tercer partido para sacarle votos al segundo o al primero. Lo que pasó es que fue algún error de cálculos y finalmente el que salió primero fue Javier Milley, ¿no? Claro, porque ellos tenían un candidato que medía 20 puntos. Tampoco esperaban obtener ese resultado. Entonces se abrió la puerta y entraron todos. Claro, tremendo. Entraron hasta la gente que no querían. Tal cual. Tremendo. Después tenemos funcionarios que sí que se quedaron en el gobierno o algunos que entraron. Vamos a ver esa placa porque hay de todo tipo. Obviamente no quiero decir que son todos lo mismo, no quiero decir que no tiene sentido que ninguno forme parte del gobierno. Marco Lavagna tiene un perfil técnico porque es el director del INDEC y lo que quisieron mostrar fue una continuidad. Sí, es funcionario de Milley. Es funcionario de Milley. Es funcionario de Milley. Sí, pero digamos hay algo muy particular con el INDEC en los últimos años que fue, bueno, cómo cuidar el valor de las estadísticas después de lo que sucedió con la gestión de Guillermo Moreno. Guillermo Francos, que uno puede decir que no es peronista, ya hemos hablado de la historia de Guillermo Francos largo y tendido, pero lo cierto es que fue funcionario también de Alberto Fernández y de gobiernos peronistas enviado en el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Los otros dos no los tengo, che. Bueno, los otros dos son Franco Mojeta, que es el secretario de Transporte, que es del cordobesismo, es de Hacemos por Córdoba, es decir, es de, bueno, del espacio de Juan Eschiaretti o de Martín Chargiora. De quien era también el titular del ANSES, ¿no? Exactamente, lo vamos a ver en un minuto porque hay muchos que se quedaron pero después se fueron. Y el último lo tenemos a Fabián Lombardo, que es un hombre que viene del sector privado, hoy es el presidente de Aerolíneas Argentinas, pero lo agregué también, primero porque se está discutiendo mucho por estos días la privatización de Aerolíneas y él defendía a capa y espada una Aerolíneas estatal hasta hace menos de un año y también defendía la gestión de Sergio Massa el año pasado y la candidatura de Sergio Massa. Bien. Entonces, también marcando lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo algunas personas cambian de pensamiento radicalmente para algunas cuestiones de la gestión. Y los que se quedaron y se fueron, como hablábamos recién. ¿Cómo se quedaron? Ah, se quedaron primero y se fueron. Exactamente. Flavia Rollón del Frente Renovador, cercana a Sergio Massa, que era secretaria de Energía y se terminó yendo. Osvaldo Giordano, quien mencionabas recién, también del cordobesismo, que fue titular de ANSES y ya no está. Y el último es Pablo de la Torre. El hermano de Joaquín, ¿no? El hermano de Joaquín, otro sector importante del peronismo, del conurbano bonaerense, de San Miguel, que pasaron por el Frente para la Victoria, después por el Frente Renovador, después por Juntos por el Cambio y ahora son, bueno, de las fuerzas del cielo. Él también se terminó yendo, pero bueno, era parte de la estructura de capital humano y también muchos vínculos con, bueno, dicen que con el Opus Dei o con alguna rama de esa pata religiosa. ¿A estos lo fueron o se fueron? No, Joaquín no terminó mal con el gobierno, creo. No, se fue. Se fue. Me parece que ahí tiene que ver con lo que hablábamos en la otra columna de los arrepentidos o de los caídos, que es, se rompen alianzas un poco más arriba y algunos funcionarios que están más abajo tienen que, bueno, son como la prenda de negociación a veces. Las últimas alianzas importantes del peronismo con Javier Milay tienen que ver con las provincias, con los gobernadores. Y esta es una foto de la semana pasada, si no me equivoco, donde vemos a Raúl Jalil, a Joaldo Jaldo, a Gustavo Sáenz de Salta y a Hugo Pazalacua de Misiones. Sí. Esto no es, a ver, estas son las personas que aseguraron que el veto al financiamiento universitario se mantenga. Estos son los héroes. Exactamente, son los jefes de los héroes. Los jefes de los héroes, tal cual. Las negociaciones ahí se dan casi como en cualquier gobierno, digamos, fondos para las provincias. Sáenz que fue el candidato a vice de masa en el 2015. Exactamente. Bueno, los primeros tres, obviamente, entraron con el sello de Unión por la Patria, por el Partido Justicialista, gobiernan sus provincias y hoy son aliados de Milay. Y no solamente, digamos, esa votación en particular, sino que esto creo que es una alianza parlamentaria que se puede sostener en el tiempo, sobre todo cuando a Milay se le empiezan a caer algunos otros arreglos con sectores del radicalismo o de los bloques dialogistas del centro tipo Miguel Pichetto. Bueno, va tejiendo nuevas alianzas, al menos hasta el año que viene veremos cómo le va en las elecciones legislativas, ¿no? Qué foto, ¿eh? Sí. Y, a ver, el otro gran vínculo... ¿Qué año será el que viene? Será un año, pero realmente para alquilar balcones, comprar pochoclo, esconderse en un sótano... Vamos a sobrevivir. Sí, obvio, obvio. Hablando de peronismo, lo que se discutió en las últimas semanas, obviamente, de forma muy picante, es la interna del peronismo, la interna del PJ. Finalmente, Cristina va a ser la presidenta del PJ Nacional, pero también hay una idea sobrevolando de qué hacer con estos muchachos, no me refiero solo a los gobernadores, sino a todos los que entraron con el sello de Unión por la Patria o del PJ y que se alían a Milay, cómo filtrar o cómo asegurarse de que las listas del año que viene no vuelva a suceder lo mismo con esas personas que las integren y que lleguen a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, ¿no? ¿Y qué? ¿Cuál es la...? Bueno, había algunas ideas dando vueltas, por ejemplo, de ciertas votaciones en el Congreso. Si vos votaste a favor, por ejemplo, del veto o, por ejemplo, de la ley bases, o poner dos o tres pautas para vos entrás, vos no entrás. Lo cual tampoco asegura nada, ¿no? Porque después en el futuro... Total. Pero bueno... No, y aparte Quintela no votó nada con el gobierno y también fue acusado de traidor. Totalmente. Ahí los límites son muy finitos. Son difusos. Son difusos. Y lo último, para hablar de estos vínculos entre el peronismo y el gobierno de Javier Milay, es, por supuesto, la reivindicación permanente al menemismo, ¿no? Esto es histórico de Javier Milay. Desde siempre dice que Carlos Menem fue el mejor presidente de la historia y que Domingo Cavallo, además, fue el mejor ministro de Economía de la historia. Esto nunca lo ocultó. Un busto que, la verdad, es difícil explicar por qué no estaba. Gracias. Porque la verdad que era la sala donde estaban los bustos de los presidentes, no de los presidentes que nos gustan o que les gustaba el gobierno. Sí, y también creo que ahí el peronismo o, digamos, el peronismo que hegemonizó el movimiento nacional los últimos largos años, tiene que repensar un poco cómo dejó ciertas figuras libradas para que se las apropien ellos, ¿no? ¿Y su límita candidata, Che? Siempre estuvo, siempre la tentaron y nunca accedió. Ok. Digo, no sería nuevo, eso es lo que quiero decir. Ok. Ok. Bueno, y también, digamos, ellos todo el tiempo referenciándose en el menemismo, pero con algunas diferencias notables, digamos. La única política de Carlos Menem es bien distinta a la de Javier Milay. No, entiendo que no tenía un trato con los opositores como el que tiene Javier Milay de permanente ataque. Ni con los artistas. No, ni con los artistas. Era otro país también. Era otro país también, por supuesto. Era otro territorio, no había internet. Sí. Bueno, ellos cerraron la AFIP y Menem fue un gran constructor de la AFIP para marcar algunas diferencias. No, no, estuvo 10 años y reformó la constitución. Claro, sí. El discurso sobre los 70 es bien distinto. Menem estuvo preso durante la dictadura y si bien sucedieron los indultos, era con una narrativa bien distinta, digamos. Era más de o pasar la página o reconciliación, pero nunca de reivindicación del terrorismo de Estado. También tiene las leyes de obediencia de vida y punto final, ¿no? En su gestión. Mira, me parece que la libertad avanza, ve dónde está el hueco y lo ocupa a su manera. Y eso es lo que provoca. Son muy buenos para eso. ¿Cómo no va a estar Menem? ¿Qué hacemos con Menem? Bueno, hacemos un busto. Y por supuesto, el apellido Menem también es importante para el gobierno de la libertad avanza. Porque, claro. Hemos hablado de ellos ya, de Martín Menem, de Lule Menem, personas muy importantes en la gestión parlamentaria y también en el armado nacional. Quizás el instinto de Quintela para ser presidente del PJ tiene que ver un poco con eso. Él es un gobernador sin reelección, que tiene la provincia obviamente bastante complicada, como todas las provincias. Y además lo tiene Martín Menem comiéndole los talones. Entonces, bueno, supongo que habrá querido levantar un poco el perfil y buscar posicionarse como presidente del PJ. Algo que finalmente sabemos que no logra. Bueno, hasta acá todo lo que quería contar sobre el peronismo y Javier Milei y la libertad avanza y las fuerzas del cielo. Pero veremos cómo sigue esta historia y próximamente, con el nuevo presidente de los Estados Unidos, que repite su mandato, traeremos un especial sobre el exterior, sobre temas internacionales. Sí, porque el próximo argentino se viene es internacional. International. Perfecto. Argentines. No podemos decir más. Esto es suspenso. Ah, perfecto. Sí, sí. Y bueno, pero hay que prestar atención a esto porque... ¿Ustedes son conscientes de lo buena que es esta columna o se bajan un poco el precio? ¿Dicen, che, no sale tan bien? No, nos encanta, no, está buenísimo. Yo lo segundo, me bajo el precio. Te bajás el precio. ¿Por qué? Porque soy muy exigente, muy perfeccionista. No, pero no. Vos también sos muy exigente. Sí, pero yo acá la paso bien. No, yo también la paso bien, eso no son excluyentes. Igual sí, soy exigente. Tengo días mejores y otros no tanto. Es una gran columna la que hacen Argentinos de Bien cada 15 días los miércoles acá en Industria Nacional.